Segunda versión, Festival del Cooperativismo. Copriachón se toma el parque principal de Guadalupe. Miércoles 20 de julio, de 9 a 6 de la tarde. Inscribe tu grupo en las instalaciones de la cooperativa Riachón. ¡Anímate! Y tendrás rumba heroica, carrera de relevo, concurso de zancochos y animado por DJ. Tendremos premiación del primero, segundo y tercer lugar con dinero en efectivo de 400 mil, 300 mil y 200 mil. ¡No te lo pierdas! Tu cooperativa Riachón. Servicios y beneficios para el futuro. Tu cooperativa Riachón.